La sífilis. El tabú indigenista. Desde hace unos años la enfermedad venérea conocida como la sífilis se está convirtiendo en el caballo de batalla del indigenismo marxista y del nacionalismo radical anti-español en la América Hispana. Estos sectores, lamentablemente, no pueden aceptar una realidad científica que empañe su idílico mundo prehispánico. El europeo o el criollo americano por el contrario, no tienen ninguna dificultad a la hora de admitir la introducción en América, de algunas enfermedades contagiosas como la viruela o el sarampión, entre otras y que por desgracia, supusieron la muerte involuntaria para un altísimo porcentaje de la población india carente de las defensas necesarias ante las nuevas enfermedades. La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada por una bacteria denominada Treponema pallidum, subespecie pallidum. La sintomatología, depende de la extensión de la enfermedad. Durante la primera etapa después de la infección, aparecen unos pequeños úlceras o chancros en los genitales, en el recto o en el cuello uterino. Esta primera etapa, va asociada con síntomas de un simple resfriado y tiene una duración de 2 a 8 semanas dependiendo del paciente. Las úlceras desaparecen para dar comienzo a una segunda fase sobre el medio año, apareciendo erupciones cutáneas en las manos, pies y en las partes húmedas del cuerpo. Los síntomas son ahora de fiebres, dolores musculares, pérdida del apetito y del cabello, inflamación de los ganglios linfáticos, etc. Esta etapa puede durar hasta un año, y si no ha dado resultado el tratamiento pasa entonces a una tercera etapa. Esta tercera etapa comprende desde los 3 y los 15 años y la enfermedad ataca directamente los huesos, provoca trastornos cardiovasculares además de otras alteraciones. La sífilis terciaria se ve con menos frecuencia en la actualidad que en el pasado, debido a la temprana detección y al tratamiento adecuado pero en los inicios de la edad moderna, esta enfermedad supuso una terrible pandemia que asoló el viejo continente. Hay otras enfermedades treponematosas muy similares a la sífilis como el bégel, la pinta o el pían que pueden llegar a confundirse. El bégel o sífilis endémica, que no se transmite por vía sexual sino por la vía del contacto, por ejemplo, por piel ulcerada, utensilios de comida, etc. El bégel es muy similar a la sífilis pero ataca al hueso de una forma distinta y por ese motivo, suele confundirse hasta que se realizan estudios detallados. La bacteria responsable es el Treponema pallidum subespecie endemicum. La pinta que tampoco es venérea, se transmite por contacto y no ataca a los huesos. Se da principalmente en las áreas del Caribe, Centroamérica y el norte de Sudamérica. La bacteria es el Treponema pallidum subespecie carateum. El pían se debe como a las anteriores a la mala higiene y es particularmente desfigurante debido a los tumores, afectando sobre todo a niños. El Treponema pallidum subespecie pertenue, es el responsable de esta enfermedad. En un principio se negaba la evidencia de que la sífilis existiera en América antes de la llegada de los españoles, luego, la glicotomía entre la ciencia y la historia popular cargada con un significado político de la enfermedad treponémica y su resistencia al análisis basado en los datos, ha llevado a una verdadera y acorazada controversia sobre el origen de la sífilis. Sin embargo, los estudios y la realidad sobre esta enfermedad demuestran que a diferencia de otras epidemias víricas como la viruela o el sarampión, la sífilis se encontraba ya en el continente americano antes de la llegada de los españoles. Uno de los estudios más importantes es el realizado por los doctores Bruce y Christine Rothsilk del Departamento de Medicina Interna de la Norister Ohio University, Fernando Luna Calderón del Departamento de Antropología Física del Museo del Hombre Dominicano y Alfredo Copa del Departamento de Biología Animal y Humana, sección de Antropología, de la Universidad de Roma. El citado estudio publicado en el año 2000 demuestra que de los 536 esqueletos sometidos a estudio, provenientes todos del Museo Nacional de Antropología de Santo Domingo y que databan de 600 a 4.500 años atrás, estaban afectados entre el 6 y el 14% con algún tipo de enfermedad treponémica incluida el treponema pallidum pallidum musifilis. Este estudio se suma a otros que certifican las sobradas evidencias de que la sífilis se encontraba en el nuevo continente antes de la llegada de los descubridores españoles. También se han encontrado nuevos hallazgos en esqueletos que datan de 1.500 años en Nuevo México, 800 años en Ecuador, 700 años en Florida y así un largo etc. El estudio antes citado demuestra el contacto de Colón y los nuevos colonizadores con poblaciones de zonas en que se padecía esta enfermedad. Por otro lado, no existen evidencias de esta enfermedad en el continente europeo por más que se haya intentado demostrar a lo largo de los años. Citaremos algunos de estos intentos que posteriormente han sido rechazados. Blondó y Alduglebagus encontraron unos individuos de Liso, Francia, siendo datados sobre el IV siglo d.C. Los esqueletos hallados tienen nodulaciones parietales las cuales sugieren una osteomielitis biógena pero los huesos carecen de un involucro frontal característico de la sífilis. Geneberg y Geneberg sugieren que hay una alta frecuencia de reacción perióstica en los yacimientos de Metaponte, Italia, en el siglo VI a.C. Ese punto no fue confirmado en un estudio realizado posteriormente. Hurley y Power por separado diagnosticaron sífilis en esqueletos de individuos de 12 y 13 años de edad del siglo XIV d.C. Sin embargo, los cambios óseos no fueron semejantes a aquellos asociados a la enfermedad treponémica y en una reexaminación se encontraron el característico del daño lítico por histiocitosis. Cunen reportó una condición macroscópica no específica en fragmentos de hueso de un caballero, Gottfried von Kappenberg, que vivió del 1097 al 1127 d.C. y que viajó demasiado. Este es un caso aislado de Treponarit-Begel, pero no de sífilis. El hecho más conocido de todos los intentos por demostrar que la sífilis se encontraba en el viejo continente es el descubrimiento en el año 1999 de unos esqueletos en una abadía en Hurley, Inglaterra con síntomas en los huesos de esta la enfermera. Este estudio realizado por el equipo de Angela Boydson de la Universidad de Bradford y se realizaron en el marco de otros que trataban de demostrar la llegada de los vikingos al continente americano antes que Colón. Si se demostraba el contagio anterior al viaje de Colón en un área de influencia vikinga, supondría el respaldo necesario de apoyo a la teoría. La noticia corrió como un reguero de pólvora y tuvo una importante cobertura tanto en los medios de comunicación anglosajones como en los hispanos de corte indigenista. Lamentablemente, como siempre ocurre en la ciencia, los resultados se someten a un estudio posterior y en ese estudio se observaba un grave error. Los esqueletos se dataron en un primer momento entre los 1300 y el 1450 después de Cristo pero, en los estudios subsiguientes, químicos entre otros, se observa que en los huesos hay un elevadísimo porcentaje de carbono y que esto produce que los huesos parezcan más viejos de lo que realmente son. Este porcentaje tan alto se debe a la dieta que los monjes tenían en el pasado con al menos un 30% de pescado. Esta rectificación fue realizada en el año 2001 por la propia Angela Williamson pero la misma, no ha sido tan divulgada fuera de los medios académicos. Las dataciones posteriores de los mismos restos, las sitúan a principios del siglo XVI, es decir, de fecha posterior al descubrimiento de América. Según el doctor Bruce Rothschild, una verdadera eminencia en este campo, indica que estos monjes es muy posible que no sufrieran de sífilis sino de Pian, enfermedad treponémica cercana a la sífilis pero con diferencias como por ejemplo la vía de contagio, que es por la piel en vez de la vía sexual. Desde el año 2001, la teoría de la sífilis precolombina en Europa ha perdido el poco fuelle que tenía en círculos académicos, aunque en los ambientes indigenistas y nacionalistas radicales de la América Hispana tienden a omitir los resultados correctores en el estudio de los esqueletos de Juli. El último estudio ha sido realizado por el equipo de Christine Harper de la Universidad de Emory y ha sido publicado por la revista Public Library of Science Neglected Tropical Diseases en enero del 2008 bajo el título On the Origin of the Treponematosis Afilogenetic Approach. El equipo mediante una técnica llamada filogenética, que estudia la evolución de las especies y organismos de forma global, analizaron el ADN de 26 cepas patógenas de treponemas de distintos orígenes geográficos, incluidas las variedades sexualmente transmitidas y las no venéreas. Esta investigación supone el primer estudio de la sífilis en el cual se aplica por primera vez la genética molecular. La investigación refuerza una vez más la tesis de la llegada a Europa de la sífilis desde América después del descubrimiento, durante los viajes de regreso de Colón. Y para finalizar habría que añadir que, la primera epidemia en Europa se produce en el año 1495, durante el sitio de Nápoles por las tropas del rey francés y desde allí se esparce por todo el continente, convirtiéndose en una terrible pandemia. El resultado de esta nueva enfermedad en la vieja Europa fue de lo más horrible, la sífilis fue la responsable directa de la muerte de millones de europeos. Hasta el momento, para desgracia de los indigenistas marxistas o de los exaltados del nacionalismo antiespañol, no existe ni el más mínimo indicio que pueda demostrar que la sífilis se encontraba en el continente europeo a diferencia del caso que ocurre en el continente americano, en donde su presencia era muy anterior a la época del descubrimiento del nuevo continente.